Quiero invitarlos a que voten por Juan Manuel Santos, un hombre que interpreta el sentimiento de la seguridad democrática, entendiendo que cualquier ser humano colombiano que vive en esta tierra necesita seguridad. Así que los invito el 30 de mayo a dar la primera vuelta por Juan Manuel Santos en el partido de la U.S.